También está muy, muy fuerte. Se ha cuestionado una y otra vez el accidente en el que pierden la vida tanto el exgobernador panista Rafael Moreno Valle como su esposa, quien era también gobernadora en funciones, Marta Erika Alonso, esto en diciembre de 2018. Usted recordará que se subieron a un helicóptero y luego las investigaciones habrían determinado que por falta de mantenimiento, por hacer las cosas rápido de esa empresa, pues tuvo problemas el helicóptero y se cayó. Los panistas precisamente y muchos miembros de la oposición, los panredistas, quisieron atribuírselo desde el principio. López Obrador, lleva un mes, menos de un mes en el cargo, no llevaba 18 días en el cargo, me parece, ¿no? Una cosa así, o 20 días en el cargo llevaba el presidente. Ya el saco de Puz, que era muy amigo de Moreno Valle y de su esposa, ya se lo estaba atribuyendo al presidente, se lo estaban atribuyendo a toda Morena. Desde luego que el gobierno de México estableció toda una investigación para que no quedara dudas. Y ahora hay nuevos datos sobre este caso antiguo. La Fiscalía de Puebla informa que detuvo a una empleada de la empresa Rotter Flight Services, que daba mantenimiento al helicóptero en el que murieron el exgobernador panista Rafael Moreno Valle y quien fuera la gobernadora en funciones Marta Erika Alonso en diciembre de 2018. De acuerdo con la jornada, con este nuevo arresto, la Fiscalía Poblana suma una decena de detenciones de personas señaladas por el asesinato imprudencial, bueno, es homicidio, es homicidio imprudencial de los panistas. En contraste, se liberó a José Antonio Vázquez Torales, dueño de Rotter Flight Services, quien recibió un amparo, ¿no? Es lo que le decía, fíjese, hace rato estábamos hablando del cártel panista inmobiliario. Y como acaban de detener a una señora, que se ve, pues, obviamente de la tercera edad, y quien supuestamente era, pues, responsable de haber dado permisos irregulares para el proyecto City Towers, mientras los panistas de alto pedorraje como Santiago Taboada, pues, están muy felices, todavía gobernando, ¿no? Ahí la Benito Juárez. O sea, esto es ridículo, ¿no? Aquí, lo mismo, agarran a una persona, pues, que era de los empleados de ahí, ¿no? De los que trabajaban ahí, y el mero, mero dueño, José Antonio Vázquez Torales, ya fue liberado. Hasta me da tos, ¿eh? Además de los catarros de la temporada. No, pues, está, perdónenme, pero está esto muy cabrón, ¿eh? Vaya que necesitamos una reforma del Poder Judicial, reforma que no llegará en este sexenio. El presidente López Obrador ya advirtió que él, de ninguna forma, va a hacer alguna iniciativa hacia una reforma judicial. Aseguró ayer en la conferencia de prensa mañana el presidente López Obrador que, pues, esta reforma tiene que darse desde adentro del Poder Judicial y que tampoco quiere que lo ataquen sus adversarios, que si ya están con eso de que el INE no se toca, García Luna no se toca, etcétera, etcétera, pues, ahora van a estar con que el Poder Judicial no se toca, ¿no? Pues, yo diría que se debería tocar y reformar, oiga. Oiga, nomás se enfrentan las consecuencias los achichincles o estas personas de la tercera edad y los que verdaderamente son los responsables, los dueños o los políticos. No, eso no se vale, oiga, honestamente. No se vale. Hay muchas irregularidades. Mire, hay otro tema que también es escabroso y le pido a don David que nos grave.